Donde me la pinten brinco y en cualquier meca te tiendo Y no se pongan al brinco, tampoco la hagan de pleito Me atengo a mis pantalones, no me atengo a los ajenos A la buena soy amigo, me gusta jalar parejo Ya lo dije, soy amigo, más que nadie soy conejo Me entiendo como a todos, pero cuando van yo vengo El que se junta conmigo, ni en su casa lo regañan A mí no me espante el sueño, mucho menos la calaca Y al que no le guste el guste, que monte en pelo y se vaya Amigos son muy poquitos, por eso muy pocos tengo Y no es porque sea orgulloso, sé bien a lo que me atengo Muchos te buscan la cara, solo cuando traes dinero No acostumbro a dar mi nombre, tampoco mis apellidos La gente que me conoce, me apodan el aguilillo Porque mato a las culebras, que cruzan por mi camino El día que yo me muera, que suenen las metralletas Que sepan que ha muerto el gallo, que cantaba donde quiera Y en vez de que se oiga